CONCEPTOS JUDÍOS Bienvenidos a nuestro programa Conceptos Judíos. Hoy hablaremos de Akum o Ovdeh Kojavim Umazalot, en hebreo adoradores de estrellas. El nombre Akum es el acrónimo de Ovdeh Kojavim Umazalot. Adoradores de estrellas y constelaciones, y se refiere a los ideólatras antiguos. Durante el periodo medieval, en un momento en que los libros hebreos sólo podían conservar si se habían sido examinados por el censo cristiano, generalmente un mushmad, un apóstata del judaísmo, se usaba el término Akum para definir al pagano, al gentil, goy, al no judío. El censor arrancaba páginas o tachaba pasajes que él consideraba reprobables. La Torah habla de Israel como Goi Kodesh, en Éxodo 19, versículo 6. Un pueblo destinado a ser santo. El plural goyín se emplea en la Biblia para referirse a las naciones del mundo. Con el tiempo, el singular goy, gentil no judío, se usó indistintamente con los términos nohri y kutí. Como resultado de la campaña contra la literatura hebrea, seguida de la condena y la quema del Talmud, la palabra goy la utilizaban sólo autores que vivían en países musulmanes. Lo mismo sucede con el término Talmud, que tampoco gustaba a los censores, con que se adoptó la palabra Gemara, para referirse a este libro sagrado. Es por eso que, si vemos que figuran los términos Talmud y Goi, estaremos ante manuscritos hebreos procedentes de tierras musulmanas. Si en el texto figuran las palabras Gemara, Gentil o Kutí, el origen del manuscrito será no musulmán, ya que eran términos que imponían los censores cristianos. Gracias y hasta el próximo programa. ¡Gracias!